De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la prisa puede más que la pasión, la pesa cada día, los recuerdos y los ratos, con los bardos clavan este corazón. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. La tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver, No puedo comprenderlo, como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, y si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo, nadie sabe en realidad, que es lo que tiene, hasta que enfrenta el miedo de perderlo, para siempre. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo.